Video paper, la forma más sencilla de estar actualizado, lo ideal para profesionales con muchas inquietudes, pero con poco tiempo. El video paper de esta semana se basa en el artículo científico publicado por Machado y colaboradores en el 2016, que se titula, ¿Puede la temperatura del agua y el tiempo de inversión influir en los efectos sobre el dolor muscular? Una revisión sistemática y meta-análisis. Actualmente, después del ejercicio físico, varias técnicas de recuperación son empleadas en un intento de devolver al cuerpo a su estado previo al ejercicio. La inversión en agua fría es muy popular en muchos deportes, ya que es una técnica de bajo coste que se realiza fácilmente en diferentes situaciones. En comparación con otras técnicas controladas y tradicionales de recuperación, la inversión en agua fría logra resultados positivos para la reducción del dolor muscular tardío. Es decir, las temidas agujetas. Sin embargo, los procedimientos involucrados en la técnica pueden variar, particularmente en términos de tiempo de inversión y de temperatura del agua. En estos momentos, para conseguir los mejores resultados, todavía no están completamente esclarecidos estos factores. Por consiguiente, el objetivo de esta revisión sistemática fue determinar la eficacia de la inversión en agua fría en comparación con la recuperación pasiva para el dolor muscular tardío. También se intentó identificar qué temperatura del agua y cuánto tiempo de inversión son los adecuados para proporcionar los mejores resultados. Respecto a la metodología, se hicieron búsquedas científicas en las siguientes 5 bases de datos. Hasta enero del 2015, las palabras claves introducidas fueron todas relacionadas con Coldwater Inversion and Processes Recovery. Solamente los ensayos controlados aleatorios que compararon la inversión en agua fría frente a la recuperación pasiva se incluyeron en esta revisión. Los resultados fueron los siguientes. 258 estudios fueron registrados como potencialmente interesantes. Sin embargo, únicamente 9 estudios cumplieron todos los criterios de inclusión, reuniendo una muestra total de 169 participantes. 141 eran hombres frente a 28 mujeres. Todos ellos eran físicamente activos o deportistas. Los resultados del metaanálisis revelaron tres cosas. 1. La inversión en agua fría tiene mayores efectos positivos que la recuperación pasiva. 2. La temperatura del agua entre 10 y 15 grados demostró los mejores resultados. 3. En términos de tiempo de inversión, entre 10 y 15 minutos se obtuvieron los mejores resultados. Las conclusiones que podemos obtener son las siguientes. Atendiendo a la evidencia científica disponible, sugiere que la inversión en agua fría es sensiblemente mejor que la recuperación pasiva para el dolor muscular tardío. A su vez, también se ha demostrado que existe una relación de dosis y respuesta. Estableciendo aquí la posible regla mnemotécnica del 12. 12 meses del año tenemos 12 grados sería lo más interesante. 12 minutos sería un tiempo adecuado. No dejes de visitar nuestro blog. La ciencia no descansa. Y nosotros tampoco. No descanses. Adiós.